Bueno, pues vamos a ver, ¿no? ¿Cuál podría ser ese campeón? Giants, como decimos, jugando tres, ¿verdad? Yo te diría completamente diferentes. Cada día va a ser Leblanc para Frescowey, para medirse al Jone de Jackies. Y vamos a tener karma para mí. Y listo Álvaro, creo que se lo intuyen, ¿eh? Pero están pingueando aquí también el equipo de Giants Pryce. Con esta rotación, lo saben desde luego, que están en la zona del dragón. Así que vamos a ver por qué ha vaciado ya el Joja. Y, bueno, túneladora que ya tiene completa en su bolsillo. Hombre, pero es que al final, Mellado, si aquí no ayuda la ballgame de Giants a Peach con la sufrida que está haciendo la partida del coreano, o sea, es la única línea ganadora que tiene. En medio está ganando la presión a Leblanc. Un ruido muy raro, digo, ¿qué está pasando? Ojo el Joja aquí, que va a buscar algo en el carril inferior, porque Senna se mueve también y Patrick podría adelantarse. De momento llega la oleada. Patrick que sigue hacia adelante. Boliviar que va a llegar por la espalda. Ojo que en el ganqueo puede ser bueno. Patrick tiene que limpiar también Destello. De momento no se limpia el Estudio. Por muerto. Primera sangre para Javier. Pero a desbatalla, primera de la partida. Que se apunta el Joja. ¿Qué intentarían pelear esto? Es Super y Álvaro que van a intentar entorpecer este dragón para Giants para ganar el tiempo suficiente y que roten tanto el jungla como el millenar de Madden Yoskoy. En un 4 para 4 tiene ventaja Madden Yoskoy, pero Doamne está cerca de recuperar el teleport y tal vez quiera venir desde base para buscar un 4 contra 5. Frescoy que pierde Destello. Destino estallado de Jakis. No sé muy bien ni para qué. Un teammate también de Nautilus para frenar al Joja. Patrick en problemas tiene que gastar el Destello. Buscaba el puñetazo. Vic entra también con ultimate para llegar al teleportar de Doamne. Pero es un 1 por 0 de momento para Madden Yoskoy y que la jugada sigue siendo un 4 para 4. El Joja cerca de caer. Odo Amne con el escupellama. Buen outi. Pero no acaba con Nautilus. ¡Que me supa! Odo Amne que se muere. Que el rumano a manos de supa. Yakis que busca hacer algo con la E. Remata el Joja. Mientras Patrick ha caído también llega Mirwin desde base. Había baqueado para incorporarse en la jugada. Pero la jugada estaba ganada de antes. Suma una doble Frescowey. No sobrevive prácticamente nadie del bando de los gigantes. Solo Peach. Y eso que se ha marchado un golpe. Hay dragón. Recordemos que la pelea anterior venía precisamente porque quería al dragón en el equipo de Ajans. Y ojo, Mirwin cazado. Sí, Mirwin en problemas. Vamos a ver si puede acabar subriéndose con lo que el escudo. Pero vamos a ver si puede aguantar las ganas de corrupción que no llegan. Mirwin que quiere aguantar. Pero es imposible ante tres. Mantro voy doble. Pero la fecha era buena. Por cierto, se acaba muriendo. Jackie se la cae de central. Así que esto es un uno por uno. Y lo mejor de todo para Madlion Skowey es que la kill se la ha quedado la Otilus. Ni siquiera la ha podido rescatar Varus por lo que esto es una liada. De nuevo, para el equipo malagueño la kill la tienes donde tú quieres. Donde Frescowey. Y no donde el bando malagueño porque se la ha llevado Ignar. Y no ha podido rescatarlo, como decimos Varus. Que sigue estando 430 de oro por detrás de una escena que no está farmeando. A ver, la partida pinta muy mal para Giant. O sea, esa jugada del dragón la buscan porque había Tepedo o Doamne. Y era un 5 para 4. O sea, al final ha llegado Mirwin pero realmente ha ganado Madlion Skowey el 5 para 4. Porque ya habían sacado tres kills antes de que llegara Mirwin. El tema de la play es que creo que era Pitch el que explotaba el primero. Se ha muerto muy pronto en la jugada. Oye, por cierto, lo comentaremos todo. Hacemos spam champi en el afterroll que vamos a hacer luego. Sí, luego. Así que ya sabéis, hablando de todo este fin de semana de la derrota ayer de Madlion Skowey y de lo que ocurre a continuación que lo acabo de ver. Ha sido un shutdown bastante bueno. Y espérate porque puede ser otro kill más. El Gioia está en problemas. El Gioia quiere aguantar. Bien Álvaro. Ahora con el devorar. Ay, 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 ay. La pilla explosiva. No me lo puedo creer. Le va a salir bien a Madlion Skowey o no. Cuidado con el martillazo. Supa en problemas. El Gioia que aguanta. El Gioia que no muere. Supa que también. Pero se acaba muriendo Mirwin. Han muerto los solos líneas. No ha muerto ya. No sé ni cómo. Pero esto le va a salir bien a Gioia en Champi. Van a recortar el marcador de oro. Y esto va a ser botín. Les sale muy bien esto a Gioia en Champi. Pero les podría haber salido mejor Superman Álvaro. Contra G2. Consigieron recortar. Pero en esta la verdad es que se están equivocando. Y fíjate que los botines han desaparecido para allá. Y ojo porque eso podría ser Torreta. Álvaro que va a tratar de defenderlo. Yo no sé si va a poder defender absolutamente todo. Si va a caer la estructura. Van a poder finalmente conseguirlo. Y ojo con Supa. Minuto 18. Está muy bien en cuanto a Alma. Son 83 y no fueron 84 ahora cuando consigue la última. Y está. Así que son noticias muy positivas como decimos para el tirador murciano. Que aquí se la está jugando. El equilibrador es una maravilla. Flase a tirar el curar. Y cuidado. Flase a Álvaro para comérselo. Cuidado con la sombra del amanecer. Que la podría tirar. Ahí está. Espectacular golpeando sobre tres personas. Cuidado con el gancho. No es nada bueno. Fresco. Pega muchísimo. Que se podría acabar muriendo. Cuidado con Pitch ahora. Mirwin que quiere aguantar. Mirwin que es muy pesado. Le quita la mitad de la vida a Pitch. Pero dirías que gana en el escalado esta partida. Es complicado, ¿no? La escena escala muy bien. Tienes también la karma. Pero tienen muy buena teamfight del equipo de Giantex. Tienen muy buena teamfight de Giantex. Además, el Baruch es don't hit. Vamos a ver esta. Esta pelea puede ser buena para Madden Oskoy. Cuatro buscando la cabeza de Ignar. Llega el TP a la defensa de Giantex. Se gira Pitch, que podría iniciar con la definitiva. La tienen cooldown por poco. Ha llegado Jackis también por la retaguardia. Mirwin en un lío. Llega el knockout. Destino estrellado. El equilibrador es espectacular. De nuevo por parte de Odomne para dejar vendido a Zupa, que no tiene por dónde escapar. Se tiene que ir hacia la top lane, pero hay torreta todavía. Mientras tanto, Ignar y Jackis que se encaran con Fresco. Odomne se va a marchar gracias a la pasiva. El millenar de Madden Oskoy lo persigue. Yackis esquiva el knockout. El polaco y Zupa, que se ha ido, se va a suicidar. Pero esto es ejecución. No debería darle loro a nadie. Pon un ward para ver a Pitch y simplemente ganar distancia, hacer tiempo y asegurarse de que esta kill no la recoge. Nadie del bando de Giants. Que empiezan el Nashor mellado. Zupa está muerto. El Gioia también. Y esto va a ser Nashor para los gigantes que se van a poner por delante. Remonta la partida, Giants. Cuidado con este throw de Madden Oskoy. Que le puedes costar muy, pero que muy… Frescoi ha llegado a estar casi 2.000 de oro por delante. Y no ha tenido impacto la Leblanc. Ojo ahora, porque quiere presionar Giants en bot. Y podría ser la pelea que está esperando el equipo de Madden Oskoy. Mirwin que tiene TP, pero no lo va a utilizar. Quiere venir andando la jugada. Y la torreta que está muy cerca de caer. Buena ultimate de Patrick. Mejor todavía de Odomne. Lo que está peleando Giants. Frescoi en un lío. Le tienen que salvar a Álvaro. Inicia Pitch con la definitiva. Álvaro que se muere también. Sacrificado para salvar a Frescoi. Pero es que Supa ha caído ante el destino sellado de Yakis. Y el puñetazo más destello de Pitch ha sentenciado a Frescoi. Solo queda Mirwin. ¿Pueden acabar? Podría acabar Giants. Tienen Nashor todavía. ¡No me lo creo! Llega la oleada. Mirwin que tiene que defender. Son 20 segundos sin los jugadores de Madden Oskoy. Yakis tiene TP incluso. Si quiere, se podría marchar a base y proteger a Minion con el teleport. No se la quieren jugar los de Giants. Saben que Mirwin pega bastante. Y podría ser un liadón. Se marcha. Nets muy pronto todavía. Quería acabar gastando. Sigue tratando de buscar acción el equipo de Giants. Sigue queriendo meter más presión en la calle central. Cuidado con Supa. La flecha que no impacta. El Yoya que está buscando el flanqueo. Y creador es muy, pero que muy bueno. Se come todo el daño. Cuidado con Pitch. Cuidado con Álvaro. Salta también Frescoi. Quiere castigar aquí a Patrick Matrakou por parte de Mirwin. Pero Álvaro ha perdido la mitad de la vida por tratar de defenderse debajo del equilibrador. Pues vamos a ver ahora, porque quiere seguir Giants. Ojo porque el router es bueno por parte de Supa, pero ha perdido mucha vida. Entra el Yoya por la espalda. La pelea que es un 4 para 5 en contra de Maldeos Coy. Cae el Yoya. Álvaro que va a correr su misma suerte. Salvo por ese destello que le permite salvarse de no haber tenido. El flash estaba muerto. Llegan los super minions ya a la torreta de Nexo. Giants que quiere cerrar por la vía rápida. Les tiro este llodo de Yakis. Y revienta a Mirwin que no puede hacer nada. Doble para Yakis. Con lo mal que había empezado el Yone. Y ahora Felo que quiere las fights. Patrick de Frontlane. Frescowic que quiere limpiar a Odo Amne. Este se defiende en el Zonias. Y hasta aquí la partida. Va a ser la primera victoria para Giants. Mejado. Les afía falta ganar. Una semana Felo 3 sería trágica para un equipo que no ha hecho cambios desde el split de invierno. Van a conseguir la primera contra un rival duro como Mad Lions Coy. Y de hecho, el resultado en general es el mismo para los dos equipos. Gracias.